Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Ahí está el mago, ahí está el mago. Guapa. Luis, para un momento, para un momento, Betty. ¿Qué? Te vi el jueves con muchos besitos con Armando, pero qué bueno, pero te veo como media rara. ¿Qué pasó? Ay, no te alegres mucho, que eso fueron besos de despedida. Mira esto. Salió todo divino, salió todo bombi. ¿Me prestas tu celular? Necesito pasar la noche entera con usted. ¿Presidencia? Esta noche a las 8 por Telemundo. Ni se le ocurra, no se acerque. Ay, no seas estúpido, idiota. Quiero que Puerto Rico gane con nosotros hasta 400 dólares ya. ¿Qué rayos? ¿Cómo vas a salir? Llama ahora mismo a 641-2178. Llama, llama. 641-2178, el tiro ganador viene. Primera llamada, vamos arriba. Hello. Vamos. Entró, va. Entró, va. Mi amigo, escoja a todo el mundo menos Betty, que te enfogona. O sea, el que tú quieras, menos a Betty. Uno esfogonado no puede hacer nada. Ok. Ok. ¿Cuál es su nombre? Edward. Edward, ¿de qué pueblo? De Juncos. ¿Y el Coqui, cómo se llama? Edward. ¿El qué? ¿El Coqui, cómo se llama? ¿Y el Coqui, cómo se llama? ¿Coqui? De Juncos. Bueno, mi amigo, primero que todo, ¿quién tú quieres que lance la bola por ti? De todo el staff de Puerto Rico gana. Inclusive, puede ser Adolfo. Ya. Puede ser, puede ser Jaycee también, que está buscando pauta también. También. Puede ser Raymundí. Puede ser Julito, Félix, quien tú quieras. Carlos, puede ser. ¿Quién tú quieres que lance la bola por ti? O uno de los muchachos. Mira, Pepe, que lo tenemos ahora para Hexatron. Estamos luchando ahí para ver si tenemos el tercer boricua en Hexatron. ¿Quién tú quieres, mi pana? Ah, pues, Pepe. Pepe. ¡Eje! Oye, Pepe, qué bien te vendí, qué bien te vendí. ¿Quién? Oye, oye. Oye, eso se llama, vendele la mente, no la gente. Búscale en YouTube. Bueno, ya te vendí, Pepe. Ya la gente entendió que tú eres un duro en esto. Ahora. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres que, Pepe, la tire de 100 pesos, de 200, de 300, de 400? ¿Tú quieres que, Pepe, la tire de 100 pesos, de 200? ¿Para estar más o menos seguro? ¿De 200? ¿Para estar más o menos seguro? No lo hagas quedar mal, Pepe. No lo hagas quedar mal. Más o menos seguro. Pregúntale a Coquique de dónde quiere, que si de 100 o de 200. Ahí en el 2. Pregúntale a Coquique de dónde quiere, que si de 100 o de 200. ¿Pregúntale a Coquique de dónde quiere? Dijo 200. ¿Pregúntale a Coquique de dónde quiere? ¿Pregúntale a Coquique de dónde quiere? Lo escuché clarito. Ok. Pepe, de 200 para mi amigo. De Junca, Puerto Rico. últimas palabras para pepe el coquilla lo digo gracias a que muy bien cuando quiera doscientos dólares no no pudo ser gracias por haber participado lo próximo betty nos vemos el miércoles betty robamos